Muy bueno, como siempre. Vamos a enfrentar a nada más y nada menos que al campeón del mundo, al campeón de la Copa América. La mejor selección del mundo es la que juega esta tarde en Barranquilla. ¿Cuál será su marcador? Ah, no, si supiera no iba al estadio. No, con medio a cero que ganemos me siento feliz, me sentiría feliz. Doctor, la serie de RTBC nos dice al que tal le parece. Muy linda, espectacular, lo felicito, esto es llena de orgullo. El esfuerzo que ha hecho la R, la Radio Nacional de Colombia en Barranquilla, espectacular. Y aquí un noticiero que también va a haber, no se imaginaba. Me imagino, me imagino, estupendo. A trabajar, a nosotros siempre nos ha gustado trabajar. Este medio de comunicación son nuevas oportunidades para la gente. Estupendo, hay mucha gente buena que merece esa oportunidad. Bueno, ¿cómo ve a Lucho Díaz, cómo ve a James? Tremendas estrellas, nos van a divertir esta tarde, acuérdense de mí. ¿Y a Barranquilla, que sigue siendo la casa de la Selección Colombia? Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla nadie le ha regalado nada. Ha demostrado con la Selección Colombia una inmensa responsabilidad, un gran apoyo y indiscutiblemente lo más importante, resultados.